Bienvenidos a Historia de Chile, el canal que tiene por objetivo resumir en videos cortos la historia de este país desde sus orígenes hasta la actualidad. En este video estudiaremos la conquista del primer imperio americano y como sus resultados determinaron las empresas de conquista posteriores, y las relaciones que comenzaron a establecerse con las diferentes comunidades indígenas del continente. Cabe señalar que no realizaré un estudio pormenorizado de cada uno de los procesos, sino que solo haré un relato que permita entender cómo fue configurándose la idea de la conquista de América. Teniendo en cuenta que ya vamos en el cuarto video, algunos se preguntarán, hey, ¿y a qué hora llegamos al punto? Llevamos 4 videos y aún no llegamos a Chile. A lo que debo responder lo siguiente, deben tener en cuenta que la mentalidad de los españoles que llegaron a Chile, la manera en cómo se realizó la ocupación y el sometimiento del territorio y las normativas que buscaban controlar la forma en que todo se llevaba a cabo, todo lo anterior era el fruto de la continuación de un largo proceso iniciado con el descubrimiento de América, varias décadas antes de la llegada de los primeros hispanos al territorio de lo que hoy llamamos Chile. Por lo tanto, como el descubrimiento y conquista de Chile no es un evento aislado, sino que está ligado a un proceso más largo, es lógico comenzar el relato cuando todo el fenómeno comienza. Vamos entonces. El sometimiento de los territorios del nuevo mundo en los primeros años del descubrimiento, lejos de obedecer a un plan seguido sistemáticamente, fue más bien una constante improvisación ligeramente planificada. ¿Cómo iba a ser de otra manera si los hispanos desconocían el territorio? Tenían que ir descubriendo el mapa a medida que avanzaban cada día, y a partir de allí montar un plan de acción. Lo que sí fue una constante en el periodo de conquista fueron los rumores y relatos respecto de riquezas, grandes ciudades llenas de tesoros, lugares maravillosos y paraísos terrenales. Fue así que, en cada nuevo poblado que se fundaba en el nuevo mundo, en cada travesía desde Europa hasta las Indias, en cada acampamento que se montaba en medio de la nada, y en cada charla que los conquistadores mantenían en su interminable deambular, estaban constantemente presentes las historias acerca de las siete ciudades de Síbola, la isla de Antilia, el Dorado, la ciudad de los Césares, la fuente de la juventud, o el paraíso terrenal, entre otras. Estos relatos acerca de lugares maravillosos no es un producto del descubrimiento de América, sino que es previo, incluso más viejo que la Edad Media, y tiene una profunda arraigambre en el imaginario humano y en cómo éste construye realidades en los lugares desconocidos. Dicho de otra manera, los inmigrantes españoles llegaron al nuevo mundo con ideas preconcebidas de lo que allí iban a encontrar. Quizás a alguno de ustedes esta explicación les parecerá un poco difícil de tragar, pero no olviden que el mismo Colón, hasta donde sabemos, estaba convencido de que las tierras a las cuales había llegado el 12 de octubre de 1492 correspondían a las Indias, y se pasó algunos años tratando de convencer a todos de que eso era así. Los exploradores, conquistadores, evangelizadores, comerciantes, buscones y aventureros andaban con ojos atentos en cualquier rincón del nuevo mundo buscando indicios, rumores, señas o pistas de dónde pudieran estar esos lugares que les dieran las riquezas o la gloria. A esto debemos sumar los mismos rumores que los indígenas les proporcionaban, y en los que los exploradores querían ver una pista de lo que esperaban encontrar. Esto último puede explicarse de varias maneras, pero yo consideraré dos. Primero, las distintas comunidades indígenas naturalmente tenían información de la existencia de las grandes civilizaciones del continente, aun cuando nunca las hayan visitado. Pues, durante todos los años de su existencia, las noticias se pasaban de boca en boca entre los diversos pueblos, ya que el comercio y el contacto entre ellas era algo permanente. En segundo lugar, es evidente que las sociedades americanas que entraron en contacto con los exploradores muchas veces desearon desembarazarse de aquellos visitantes que la mayoría de las veces les parecían un tanto molestos por su arrogancia, su codicia y sus abusos. Y qué mejor manera que aconsejarles que siguieran más adelante con su búsqueda, caminaran varios kilómetros más y los dejaran en paz de una buena vez. ¿Una gran ciudad llena de riquezas? ¡Sí! Tienen que seguir andando hacia allá, y van a encontrarla. La misma situación se repetía entonces cuando la columna de aventureros se topaba con otro poblado indígena días después. Luego de toda la reflexión anterior, y a propósito de ella, llegamos a un caso particular. Hernán Cortés. Este castellano, hijo de un hidalgo menor de Extremadura, es un caso emblemático dentro del estereotipo del conquistador español. Siendo un adolescente, su padre lo envió a cursar estudios de leyes a Salamanca, pero el Mosuelo prefirió abandonar los libros y participar de las guerras en Italia, y luego probar suerte en las Indias, que ofrecían nuevas oportunidades. Aquí se va configurando uno de los principales rasgos del estereotipo del conquistador, un tipo aventurero y audaz, que se juega todo por una oportunidad de ascenso social. Tanto en las islas de las Española y Cuba, se puso a las órdenes de las autoridades monárquicas, bajo las cuales realizó labores administrativas, militares y económicas. Pero fue esta última donde Diego Velázquez, gobernador de Cuba, le confió una expedición destinada a explorar y cartografiar las costas que se encontraban al oeste de dicha isla. Nada más. Solo recorrer el barrio y volver a informar. Cortés partió de Cuba el 10 de febrero de 1519. La expedición entró en contacto primeramente con la civilización maya, de los cuales los españoles obtuvieron provisiones, riquezas e indígenas de servicio. Entre estos servidores cedidos por los mayas debemos contar a una llamada Malintzen, que los españoles bautizaron como Marina. Lo importante de esta mujer es que, junto con ser hablante de maya, también lo era de náhuatl, la lengua de un poderoso imperio que existía más al norte de la zona maya, y de cuya existencia se enteraron los europeos. Los españoles se dirigieron navegando en dirección de ese México que los indígenas les habían hablado, y fue donde entraron en contacto con una comitiva que el tlatoani, el que habla, el gobernante, Moctezuma, había enviado. Cortés fundó la ciudad de Villarrica de la Veracruz y fue nombrado gobernador para depender directamente del rey, para así desligarse de la autoridad de Diego Velázquez. Acto seguido, y para evitar la deserción de sus hombres, inutilizó hundiendo las once naves que los habían traído y procedió a tomar rumbo a la capital de los mexicas. En el camino hacia la ciudad de México Tenochtitlán, Cortés y su comitiva entraron en contacto con varias ciudades y poblados de diferentes pueblos que estaban sometidos a la autoridad de los mexicas. Y en ellos se enteraron de que muchas de ellas deseaban sacudirse su dominio de encima y que incluso llevaban años luchando en contra de ellos. ¡Pero qué afortunada coincidencia! Cortés, haciendo gala de sus habilidades diplomáticas, negoció con las comunidades locales para que lo apoyaran en su expedición y que así éstas pudieran ajustar cuentas con sus antiguos amos. Fue así que cuando la comitiva española llegó a la ciudad de México Tenochtitlán, no lo hacían solo los casi 300 españoles que la componían, sino que también varios miles de indígenas que se habían sumado a su aventura. Cabe señalar que el primer ingreso de Cortés y los suyos fue pacífico, pues Moctezuma les abrió las puertas de la capital y los recibió como invitados. Muchos podrían pensar, sí, claro, unos tipos extraños, físicamente distintos los indígenas llegan a tu ciudad acompañados por miles de indígenas armados, y además los dejas entrar voluntariamente. ¿Qué clase de idiota gobernaba ese imperio? La cosa es que el año, que para los europeos era 1519 d.C., para los mexicas, era el año C. Ácatl, de su calendario, fecha que tenía una gran importancia, pues según una de sus leyendas, regresaría a la tierra el dios Quetzalcóatl. Mucho se ha discutido en la historiografía acerca del impacto de esta profecía en el ingreso de los españoles a México-Tenochtitlán, pero lo que sí es cierto es que Cortés aprovechó la confusión inicial de Moctezuma para ingresar a la capital azteca. La estadía de los hispanos en la capital mexica no fue tranquila para nadie. Los primeros pudieron ver muchas cosas paseándose boquiabiertos por la ciudad. Los canales en vez de calles, los grandes templos, los mercados donde vendían todo tipo de cosas, y los miles de personas que allí habitaban. No obstante, también pudieron ver con horror, por ejemplo, como en la plaza principal existían dos inmensas pirámides, cuyas gigantescas escalinatas estaban teñidas de rojo, y que por ella caían rodando cabezas que eran cercenadas de sus cuerpos por sacerdotes que retiraban el corazón, que luego comían, y que todo eso era ofrendado a uno de sus dioses que era una... ¿serpiente? Esperen. Sacrificio humano. Sangre. Serpiente. ¿Serpiente? Creo que esta imagen de un sacrificio ritual debe haber gatillado en la mente medieval de los conquistadores europeos el impulso que llevó a los caballeros cruzados a cometer grandes atrocidades en nombre de Dios. Para los mexicas, la estadía de esta gente extraña tampoco fue muy alegre, pues los compañeros de Cortés demostraron su intolerancia, arrogancia, codicia y falta de respeto por la vida y la propiedad de los locales. Resultado de lo anterior fue un confuso altercado en el que murió Moctezuma, lo cual obligó a los hispanos a salir huyendo de México-Tenochtitlán en plena noche, con todo lo que pudieron cargar. Muchos de ellos fueron muertos por los guerreros mexica y otros se ahogaron en los canales por el peso del oro que cargaban encima. A este trágico suceso para los españoles se le conoció como la noche triste. Sin embargo, esto no fue el fin. Cortés supo reorganizar sus fuerzas, reforzar sus alianzas con los indígenas enemigos de los mexicas y prepararse para el segundo round de su aventura de conquista. Dispuso la construcción de algunos vergantines y junto a sus fuerzas inició el aseo de México-Tenochtitlán. En este punto hay que detenerse a pensar. ¿Fueron los casi 300 españoles los que lograron someter a una ciudad de varias decenas de miles de habitantes? Afirmarlo sería a lo menos una ridiculez. No fue el número de los hispanos, tampoco fue la superioridad tecnológica de las armas, no fue el uso del caballo. En gran medida, la derrota de los mexicas se debió a dos aliados. El primero fueron los miles de guerreros que lucharon junto a los españoles. El segundo fueron las enfermedades que trajeron en sus propios cuerpos. Fue específicamente la epidemia de viruela que se extendió en 1520 en la capital mexica la que debilitó y redujo sus fuerzas. Por las razones anteriores y luego de soportar meses de combates y epidemia, los mexicas fueron derrotados el 13 de abril de 1521. Para los mexicas fue el fin de su dominio. Para los indígenas aliados de los españoles significó el respeto de sus autoridades locales y gran parte de su cultura por los europeos. Para los españoles significó una gran lección de cómo debían realizarse las futuras conquistas. La nueva fase del proceso de expansión hispana sobre el nuevo mundo, la conquista, estuvo caracterizada por la búsqueda de riquezas y gloria, al mismo tiempo que los exploradores buscaban en la realidad aquello que colmaba sus sueños y fantasías, las ciudades y lugares maravillosos. Y a medida que avanzaban en sus descubrimientos, las noticias se hacían cada vez más recurrentes y las pistas cada vez más concretas. Uno de estos aventureros, Hernán Cortés, logró conseguir la gloria de someter al imperio español una de las grandes civilizaciones del nuevo mundo. La gesta de su audacia legó a los futuros conquistadores un listado de actitudes, estrategias y acciones a realizar para poder lograr la fama y la riqueza. Vamos a ver. Número 1. El que nada arriesga, nada gana. Por lo tanto, es preciso avanzar con firmeza y decisión. 2. Es preciso asegurarse antes que todo el apoyo del rey y su real autorización para proceder. De esta manera, da igual si tus superiores aprueban o no tus acciones. 3. Aprovecha a tu favor los conflictos internos entre las comunidades indígenas, pues algunos de ellos pueden ayudarte en tus esfuerzos conquistadores. 4. Respeta la autonomía y las costumbres de los naturales que te apoyen, para que así tu dominio no ocasione anticuerpos entre las comunidades indígenas. 5. Apela a la codicia y a las necesidades de tu tropa, para que así puedan seguirte a pesar de las dificultades. 6. Realiza todo a nombre del rey y envíale las riquezas que le corresponden. Nunca subestimes la sobredimensionada autoestima de un monarca y lo mucho que le gusta que lo coqueteen con halagos y regalos. 7. Si cumples con el punto anterior, da lo mismo si antes te comportaste como un rufián o le desobedeciste. Te va a terminar perdonando si le envías un barco lleno de oro. Todo lo anterior sería bien aprendido por cada español que soñara con repetir la hazaña de Cortés y convertirse en un gran señor. Afamado, enriquecido y poderoso. Ya veremos esto más adelante cuando nos acerquemos a Chile. Espero que este video haya sido de su interés y entretención. Si así fue, les pido que me apoyen con un like y lo compartan con quienes también pueda parecerle interesante. No teniendo más que agregar, me despido. Soy el profesor de Historia y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.